favoritos. ¿Cómo has visto el partido? Hoy es uno de esos días en que da igual quién se te ponga por delante. Sabes que vas a ganar y acabas ganando. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini, su análisis y sus comentarios. No, gracias a ti. CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina